A ver, permíteme que te cuente esto. Cuando haces un profundo análisis de tu vida y llegas a darte cuenta de lo arraigadas que estaban algunas creencias a las cuales te apegaste. Concéntrate en lo que sentiste en cada periodo de tu vida. No justifiques que tus actos y los pintes mejor de lo que son. Si te cuesta expresarte, escríbelo y registra todos los actos y detalles de tu vida con toda franqueza. Estar desapegado significa estar libre de influencias y condicionamientos externos. Eso es lo que empaña tu verdadero ser. La paradoja de la vida es que para obtener el máximo de pasión en tu vida debes ser capaz de dar un paso atrás y ser tú mismo, tú misma. Brindarte un espacio creativo para desvincular tu desapego a lo que te detiene en esta vida tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!